que todo en el entorno de Vizcarra lleve a corrupción, o sea, huele a corrupción. Mientras que él, como si estuviera forrado en teflón, sigue con esa campaña sistemática en redes sociales y recorriendo el Perú, ¿no? Vendiéndose como si él fuera un peruano como tú, ¿no? O sea, se fría el huevo, ¿dónde estamos acá? Se fría el huevo, se lava los dientes, monta bicicleta. Él es un peruano como tú. Y esta campaña empezó no bien, fue inhabilitado por 10 años luego de la vacancia. O sea, lo vacaron por corrupto, lo inhabilitaron por 10 años y él arrancó con esta campaña en la que viene denunciando que él es una persecución política de sus enemigos, que no quieren verlo postularse en el 2026. Es asombrosa la forma en que sin asomo de vergüenza Vizcarra miente, porque como ya dije, él está inhabilitado por 10 años. Pero el bebito fiu-fiu mantiene intacta esa estrategia, ¿no? O nos estamos olvidando que también de ese escándalo de Alcova, que se viralizó, ¿no? También de ahí sacó réditos políticos. Un escándalo de Alcova en la que la que peor parada quedaba era su esposa Maribel Díaz, de quien ahora sabemos, según la versión de Testigos Protegidos, sería la encargada de contabilizar, de contar los billetes, el dinero de la coima. Eso es lo que dicen o han declarado Testigos Protegidos. Pero Vizcarra es un político casurro, pues él sabe, él sabe bien que no va a poder postularse, sin embargo, sabe que es la locomotora del partido que lo agupa. Recuerden que él ha sido el congresista más votado en las últimas elecciones, no pudo ejercer por la inhabilitación. Y entonces sabe lo importante que es llegar con una bancada potente al Congreso, porque se imaginan ustedes la herramienta potentísima, ¿no? La herramienta tan útil de presión y de negociación política que tendría Martín Vizcarra. Lo estamos viendo en este Congreso. Eso se va a repetir sin duda, si es que logra esa bancada que él pretende. Ante la evidencia pura y dura, ¿no? Los miles de soles en coimas que exfuncionarios de su gobierno están devolviendo, señalándolo directamente a él, a ver si salvan el pellejo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo de juego le queda al bebito? ¡Fiu, fiu! Romina Rossi. Que ellos usan la filosofía de miente, miente, que algo queda. Pero eso, con el peso de la verdad, vamos a demostrar que nosotros siempre hemos sido correctos y que no hemos recibido un sol de dinero mal habido, de dinero que sea ilegal. Ni bien salga el antejuicio político, inmediatamente tiene que solicitar el Ministerio Público la prisión preventiva contra Martín Vizcarra. Elementos de convicción abundantes, y en base a esos fundamentos, se le debe dar la prisión preventiva a Martín Vizcarra. ¿Por qué cree que sería necesaria esa prisión preventiva? ¿Cree que se podría fugar? Por supuesto. Un posible antejuicio, una posible prisión preventiva, ante una posible fuga, pero ¿será posible enjaular al lagarto? Martín Vizcarra nunca va a buscar una embajada, jamás. Martín Vizcarra no se va a autolesionar. Yo quiero mucho a mi familia para autolesionarme, y por respeto a mi familia, y por todos los que me quieren a mí, siempre estaré dando la cara, y estaré aquí presente. Y esto es una burda maniobra, precisamente para sacarme de la contienda política. La maniobra es la que se reveló esta semana. Una conversación entre el íntimo del expresidente, Hugo Mizat, y el policía Manuel Zambrano Valdivia, quien integraba la Unidad de Seguridad del Estado, de Moquegua, y al parecer, velaba por los intereses de Martín Vizcarra. Huguito, un favor, dígale al ingeniero Martín, ¿qué voy a poner hoy día en el reporte a mi informe, para que no haya ningún tipo de problema? Haz uno nomás, que ha estado con la familia, ¿no? Voy a llamar a Martín, para ver qué actividades hay hoy día, para hacer P, para que coincida con su permiso, y no haya problemas. La conversación, según la fiscalía, corresponde a enero de este año, y para la ex procuradora Caterina Ampuero, esta sería una clara señal de que Martín Vizcarra debería ir preso como medida preventiva. Es el momento de pedir la variación de la medida de comparecencia por restricciones por una más gravosa, que es la prisión preventiva, porque ha quedado evidenciada con la prueba que han presentado los medios de comunicación, esos audios, donde él no está cumpliendo esas reglas de conducta. Con lo que sí cumple Vizcarra es con actualizar sus redes sociales. Convertido en un tiktoker, se muestra en pijama. Hola, está haciendo mucho calor en Lima, pero no hay nada más agradable que salir a un parque, aunque sea en pijama. Lavándose los dientes, e ironiza con su apelativo, de lagarto. Hola, chicos. ¿Qué planes para el fin de semana? ¡Qué sorpresa! Tengo una visita. Cuenta incluso sus penurias. Yo soy sincero y les digo que en estos últimos días he estado un poco bajoneado por tanta mentira e infamia que he recibido. Pero también yo digo que el tiempo se encarga en poner todo en su lugar. Lo que para Martín Vizcarra es un desprestigio, para la fiscalía es una sólida acusación que lo vincula a una red criminal que operaba desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Al encontrarse en dicho cargo, designa a un grupo de personas que habían laborado con él en el gobierno regional de Moquegua, cuando éste era presidente regional, en altos cargos dentro de Provías descentralizado. Este grupo de personas que ingresó en dicho periodo fueron conocidos posteriormente como los moquehuanos. Entre las personas que designa y comienzan a laborar están Carlos Eduardo Revilla Loaiza, Alcides Villafuerte Vizcarra y Elizabeth Ugarte Manrique. La finalidad de esta designación habría sido controlar Provías descentralizado y cobrar coimas a empresas nacionales y extranjeras. Y que este dinero ilícito se distribuya entre dichas personas incluyendo al entonces presidente Martín Vizcarra. Estas son las declaraciones que dio a la fiscalía el colaborador eficaz número 8, uno de los tantos que aseguran que Vizcarra Cornejo también mordía las coimas. Funcionarios que están hablando que efectivamente ellos han recibido el dinero, inicialmente recordemos que cuando él era presidente o gobernador regional de Moquegua ellos recibían ilícitamente el 2% de cada licitación, de cada obra. Entonces ellos han ido articulando, han ido concertando más actos de corrupción y ya cuando ha sido el ministro de transporte Martín Vizcarra y luego presidente ellos cobraban el 3.5 de cada licitación. Parte de ese cobro es el que Alcides Villafuerte entregó al Ministerio Público semanas atrás. La Santa de Lima adornaba la mesa ante la mirada de policías y fiscales. 500 mil soles repartidos en 30 fajos de billetes. La tesis de la fiscalía es que Martín Vizcarra siendo presidente de la República lideraba una organización criminal denominada Los Intocables de la Corrupción. Él denominó a Edmer Trujillo como ministro de transportes y comunicaciones y a su vez a Carlos Extremadura como viceministro. Estos tres formarían la cúpula según la tesis fiscal de esta organización criminal que pedía cupos a empresarios. Además Martín Vizcarra pidió la denominación en Provías descentralizado de Carlos Revilla que a su vez coordinaba con Alcides Villafuerte y pidió la colocación de Elizabeth Ugarte. Ambos serían quienes coordinaban con las empresas para pedir el 3.5% del valor de la obra como coima que llegaría finalmente a Martín Vizcarra. Martín Vizcarra según la fiscalía también había pedido la colocación de Hugo Nizat amigo cercano de él quien se encargaría de controlar a Carlos Revilla para que así el dinero de las coimas llegue según la tesis fiscal hasta Martín Vizcarra. Para Vizcarra y su defensa sin embargo todo se trata de venganzas por parte de Karen Roca quien trabajó junto a Vizcarra y de otros políticos. De tal manera que no existiendo ninguna corroboración interna ni externa en la declaración de la señora Karen Roca es parte de esta maquinaria de odio que tiene no solamente la señora Karen Roca sino muchos parlamentarios y muchos ciudadanos en contra del presidente Vizcarra. Fruto de muchas de estas cosas que le están pasando ahora fue que él trató de impulsar trató de coadyuvar y trató de liderar una lucha contra la corrupción coadyuvando a los sistemas de justicia tanto la fiscalía como los órganos judiciales cosa que no se ha visto en otros en otros gobiernos. Aseguran que las declaraciones y las fechas no coinciden y que no hay prueba que vincule directamente a Martín Vizcarra. Esta incongruencia sustancial que lo único que demuestra que es una falsedad es lo que está estructurando esta imputación en contra del presidente Vizcarra. Es una locura que alguien se pueda tratar de diseñar un organigrama para tratar de pensar que un organigrama dibujado puede ser prueba de un acto de corrupción. Me parece que hay poca creatividad por ese lado por parte de las autoridades. Yo soy parte de un partido político que va a trabajar con mucho esfuerzo para las próximas elecciones. he comenzado a recibir una serie de ataques una serie de difamaciones en estas últimas dos semanas que son mentiras que ustedes saben el pueblo me conoce yo he sido presidente un presidente íntero. Ingenuo e inocuo que según dicen no tiene rabo de paja. ¿Cómo puede ser que desde el gobierno regional en el ministerio en la presidencia esté rodeado de alguna manera de funcionarios que han hecho actos irregulares y Martín Pizcarra nunca haya sabido nada? Bueno pues es que también sucede mucho cuando uno está en el poder hay personas que tratan de abusar o tratan de usar digamos ese acercamiento para fines espurios ¿no? No sería el primer caso donde se dé este tipo de situaciones ¿no? Pero por eso no se le hace responsable por el hecho de terceros a una persona ¿no? Lo cierto es que no solo la fiscalía ha encontrado una presunta organización criminal enquistada en el MTC el congreso también Lo que podemos decir es que hay tres organizaciones criminales uno de ellos encabezado por un funcionario alto funcionario del ministerio de transportes y comunicaciones que aún sigue trabajando actualmente como alto funcionario él mismo creo que sabe y sigue trabajando ahí ¿no? ¿Esta persona fue colocada en qué gobierno? Desde viene desde la época del expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo Desde el 2018 Martín Vizcarra dejó una larga cola de funcionarios que habrían continuado con la maquinaria de las coimas hasta el actual gobierno de Dina Boluarte Entonces el grupo Moquegua ahora está inmerso dentro del club del dragón que es lo que nosotros lo hemos denominado porque son 13 empresas chinas las que han contratado 93 contratos por más de 10 mil millones de soles solo en el ministerio de transportes y comunicaciones Ahora los millones que busca cosechar Martín Vizcarra Cornejo son seguidores en redes sociales enfundado en su nueva piel el partido político Perú Primero inscrito el año pasado en el jurado nacional de elecciones busca futuros votantes Recorre Lima y regiones dejando un rastro la huella de un hombre que desea retornar al poder que se acerca al necesitado al vecino de las zonas más humildes y donde dice lo recuerdan con cariño Me han pedido una foto me han pedido los niños un autógrafo eso para mí me llena de placer me llena de fuerza me llena de cariño Actividades sin embargo que estarían prohibidas debido a que el expresidente tiene una orden de restricción por las investigaciones en su contra Formalmente no puede porque hay reglas de conductas que se la prohíbe pero ya hemos visto que en la práctica en los hechos él puede ¿por qué? porque instiga a las personas a que mientan así como al personal de seguridad del estado a que mientan llenando las actas diciendo que él cumple las reglas de conducta cuando es evidente que no las está cumpliendo o sea son reglas que dicen letra muerta porque él hace lo que quiere ¿cómo lo hace? como dice la canción cuéntame el secreto hay otro secreto sin embargo que la fiscalía ha ido destapando dinero de coimas que empieza a ser devuelto y una presunta organización criminal operando por largo tiempo en el MTC el tiempo se encarga en poner todo en su lugar ¿cuál debería ser el lugar de Martín Vizcarra? que se le investigue se le procese y en su oportunidad que se le sentencie de lo que sí estamos seguros es que Martín Vizcarra va a terminar tras las rejas de eso no quiepe la menor duda solo el tiempo y las investigaciones determinarán si tendremos o no otro presidente tras las rejas y ustedes se preguntarán ¿cómo es que si el equipo especial de fiscales y de la policía que investiga la corrupción en el poder ha podido detener a cinco exfuncionarios del expresidente Martín Vizcarra en esta trama que ha sido llamada los intocables de la corrupción ¿por qué no se ha procedido con Martín Vizcarra que hemos visto se pasea haciendo campaña declarándose el intachable el de las manos limpias uno no se explica pareciera que viviera en un mundo paralelo ¿qué pasa? el expresidente Martín Vizcarra es un personaje aforado al terminar su periodo como presidente aún habiendo sido vacado todavía goza de inmunidad por cinco años más entonces ese aforo continúa vigente entonces ahí es donde me sorprende el poco entusiasmo que las tiendas políticas representadas en el Congreso muestran por avanzar en este proceso por decirle y presionar en este caso o sea exigir en todo caso exigir al Ministerio Público y le corresponde al fiscal de la Nación iniciar las investigaciones porque es la Fiscalía de la Nación la que investiga a los aforados iniciar la investigación preliminar para con los elementos que son públicos y notorios ir donde el Congreso de la República y decir señores por favor levántenle el fuero al presidente Martín Vizcarra para como cualquier hijo de vecino responda ante la justicia y se puedan tomar otras medidas que ya hemos visto en otros casos el Poder Judicial en otros casos que se le siguen al expresidente ha impuesto medidas como el impedimento de salida del país o el impedimento incluso de salir de Lima como decía Catherine Ampuero y sin embargo cómo hace para viajar por el Perú y estar haciendo campaña y uno se pregunta cómo pero bueno hoy usted ya sabe le corresponde al fiscal de la Nación iniciar esa investigación preliminar ir al Congreso de la República y pedir señores denunciar y decir señores levántenle la inmunidad a Martín Vizcarra para entonces recién iniciar investigación ya formalmente y echar la rueda a andar todo eso toma meses de meses pero si no se empieza ahora el señor seguirá burlándose en su cara y seguirá viajando a provincias y sorprendiendo al peruano de a pie que claro ha tribulado con el tema de la crisis económica porque ya les dije ¿no? 70% de los peruanos están en esta condición de pobreza o muy vulnerables de llegar a esa condición entonces el día a día del peruano no está en este quehacer político en esta denuncia que se hace en medios no está preocupado en cómo llevar un plato de comida a la mesa y llega el presidente de las vacunas llega el presidente que salía todos los medios días por televisión con una audiencia cautiva durante la pandemia y el encierro prolongado al que nos sometió ¿correcto? y llega el presidente que ve en su TikTok ay mira fría su huevo el presidente no él ha sido presidente monta su bicicleta se lava los dientes que es simpático muy fácil de sorprender porque sus preocupaciones son otras y este personaje miente con una desfachatez que francamente perturba bueno pues ahí está ese es el camino que se tiene que seguir fiscalía de la nación el fiscal de la nación el congreso de la república regresa a la fiscalía de la nación sin aforo se le investiga y se ponen determinadas medidas o vamos a permitir que se siga burlando en la cara de todos los peruanos yo me pregunto no sé y con la cantidad de evidencia que hay con mucho menos a otros personajes políticos se le han puesto medidas muy gravosas lo que pedimos aquí es que se mida a todos con la misma vara y que arranque ya la fiscalía con este caso que es francamente flagrante ¿qué es lo que va a pasar mañana en el congreso? porque todo está en manos del ámbito de la justicia ¿correcto? están con el pie en el acelerador para tumbarse a la junta nacional de justicia y eso es lo que va a pasar puede hacer bodalued